Gracias por estar en Sintonía de Luxor TV y hoy quiero hacer un unboxing de varios productos que ya están en Dillshaker y que puedes comprarlos ya. Ok, estamos aquí con el primer producto que vamos a abrir y se trata de este paquete. De esta manera pueden, como quien dice, monetizar algo de sus One que ya están en Polygon, para muchos. Esta oferta es para todos los que están en Polygon. Vamos entonces a mostrarles este primer producto. Tengo que abrirlo para mostrárselo, pero tranquilo. Esto está en perfectas condiciones. Son productos nuevos para el vídeo, pues tenemos que abrirlo y quiero mostrarles de qué se trata este producto en particular. Es básicamente una tarjeta de vídeo de captura de vídeo profesional. La están viendo. Esta tarjeta de vídeo profesional tiene estos puertos que ven ustedes aquí y estos puertos de SDI. Son puertos de entrada y salida y básicamente esta es una tarjeta de vídeo profesional. Se conecta a la computadora. Pueden verlo aquí de frente si quieren. De esta manera tú envías el vídeo digital SDI en Full HD para equipos profesionales. Básicamente esta tarjeta el precio de mercado, si lo buscan en Amazon, no te baja de 200 dólares. La oferta que tenemos en DealShaker es sumamente buena y una parte la pagan en One y la otra parte la pagan con los euros dentro de la misma plataforma de One Ecosystem. Ok, aquí está la cajeta de paquete y es de la marca Blackmagic, una marca famosa de equipos de vídeo. Como pueden ver aquí la tienen. Ahora les muestro el código QR para que vayan directo a la oferta de DealShaker y puedan hacer esta compra. La tenemos en oferta. Ahora lo que tienes que hacer es abrir tu computadora de escritorio, introducir la tarjeta dentro del puerto PCI Express de la computadora, descargar el software que utiliza para que active los drivers dentro del sistema y de esta manera ya puedes capturar y editar tus vídeos en el sistema de edición DaVinci, Final Cut, Premiere y otros que utilicen este tipo de tecnología. Y quiero agradecer a todos los 12 mil suscriptores que han dicho si voy con Luxor TV. Les agradezco mucho tú que estás viendo este vídeo y que todavía no te has suscrito. Ayúdame con eso. Suscríbete a este canal. De esa manera nos apoya. Es completamente gratis el suscribirte. YouTube no cobra por nada de esto y de esta manera nos aportas un buen me gusta para poder seguir creciendo y expandiendo este proyecto. Bueno chicos y chicas será que nos vemos muy pronto en otro vídeo programa. ¡Suscríbete al canal!